Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ortiz y quiero compartir hoy con ustedes algunas ideas sobre la creatividad. La primera es que la creatividad siempre debe estar conectada con la vida, con la vida de las personas. Las ideas que son buenas siempre son ideas de la vida con las cuales las personas se pueden identificar. Las ideas que se sienten, porque eso es muy importante. Cuando usted como creativo tiene una idea, su estómago se lo dice, usted lo sabe, usted lo tiene. Hay un músculo que está desarrollado para entender, aquí hay una idea. Y obviamente esas ideas que son de la calle son las ideas que usted siempre quiere compartir. Porque cuando usted se siente orgulloso de algo, lo quiere compartir. Esas ideas que usted siempre quiere compartir se vuelven siempre ideas adictivas, muy adictivas. El segundo punto que quiero compartir es que la creatividad siempre debe ser simple. Simple. Me encanta la simpleza. Porque cuando hago algo siempre busco que sea simple. Porque cuando veo algo simple encuentro el valor y la dimensión del pensamiento. A veces lo complicado trata de ocultar la calidad del pensamiento. La simplicidad lo muestra, lo denota. Pero obviamente este que es nuestro negocio y un negocio de ideas, a veces entiende que el poder de la simplicidad llegará a ello. No es fácil, es difícil. Por eso la gente que tiene esa capacidad mental de ver las cosas simples, tiene un valor tan importante. Porque la vida de las personas hay que facilitársela, no complicársela. Lo simple siempre, siempre es mejor. La simplicidad debe fluir. Tercer punto que quiero tocar es que la creatividad jamás debe pasar desapercibida. Es casi un hecho que la mayoría de los mensajes y de las ideas no pasan por la cabeza de las personas. O pasan y no quedan. Por eso impactar es tan importante. Quedar, generar un golpe en la vida de las personas. Saber que hicimos parte de sus vidas. El impacto es definitivo. Qué linda, tú siempre tan amable y tan especial. Eres la persona más encantadora que conozco. No es para tanto, querida. Tú siempre tan amable. El día está exquisito. De como estos ojos. Y te fijaste en la mesa. Está servida al mejor estilo inglés. ¿Te gusta? Ahora, los dejo con los especialistas en este tema. De toda la red de D.B. Latina que nos van a dar sus comentarios. Ellos son los que más saben de todo esto. Gracias. Chao.